¿Qué haces aquí? ¿En serio? A mí se me hace que a ti, como a todos los de tu país, lo que le gusta es andar dando putazos, ¿eh? ¿Qué? ¿No te gustó lo que te dije? ¿Querías oír otra cosa? Pues te la pelas, ¿eh? Ya empezaron el cagadero. Esto sin nadie lo para. Sin mí, nadie lo para. Yo debería traer tu pinche placa de la DEA. Va a empezar a correr la sangre. El caos. Ahora sí van a ver qué pasa cuando le abren a la jaula. Y dejan salir a los animales. Me van a extrañar.